Buen día amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo, y a nombre de la familia de Woman Adventures, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de iniciar el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. El día de hoy les hablaré acerca de Juchuicosco, el balcón del Valle Sagrado de los Incas. En las alturas del Valle Sagrado de los Incas, se localiza un sitio con un apelativo adoptado en tiempos modernos. Mas según algunos historiadores, es por el desconocimiento en general acerca de los patrones constructivos en recintos inca. Lo que hoy llaman Juchuicosco, tiene todo lo que tiene o tuvo una ciudad inca. Juchuicosco, traducido como Cusco Pequeño, adoptó este apelativo por José Gabriel Cosio a principios del siglo XX, en 1930. En época incaica, se cree que fue conocido como Casiacahuana o Jaquijaguana, palabra quechua que se traduciría como, de donde se mira el rayo, ya que se hace referencia a esta zona elevada desde donde se aprecian las descargas eléctricas producidas durante las tormentas. El conjunto arqueológico está situado en una ligera planicie por encima del peñón de rocas del Valle de la May y Calca, a la margen izquierda del río Vilcanota y frente a los nevados de Pituciray y Zaguasiray. Este conjunto arqueológico se encuentra a unos 5 kilómetros del poblado de Calca, a una altura de 3.650 metros sobre el nivel del mar y en el tercio superior de la montaña que se encuentra muy cerca al pueblo de la May, a 50 kilómetros hacia el norte de Cusco. La temperatura promedio fluctúa entre los 11 y los 17 grados Celsius. El recinto arqueológico de Juchuicosco fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 19 de agosto del año 2003. Respecto a su historia, las primeras noticias datan de la época del Inca Huiracocha, quien anexó a sus dominios y con facilidad las tierras de Yucay y Calca, tierras que eran habitadas por distintas etnias según algunos cronistas. Pedro Cieza de León, en su segunda crónica, Señorío de los Incas, afirmó que Huiracocha, tras una cruenta batalla y tras someter a los pueblos que habitaban estas zonas de Calca, mandó a edificar dos palacios a los vencidos bajo la dirección de arquitectos Inca. Uno en la ciudad del Cusco y el otro en Jaquijaguana, hoy Juchuicosco. Algunos cronistas e historiadores cuentan también que Huiracocha se refugió en Jaquijaguana durante el asedio de los Chancas al Cusco. Batallas de las que los Incas saldrían victoriosos gracias al liderazgo de Cusi Yupanqui, quien al ceñir la Mazcaipacha tomaría el nombre de Pachacútec. Posteriormente, Cieza de León, Juan de Betanzos y otros cronistas refieren que Huiracocha, viejo y cansado, pasó sus últimos años de vida en su palacio en Jaquijaguana o Juchuicosco. Juan de Betanzos además menciona que Huiracocha falleció a la edad de 80 años y a 10 años de que Pachacútec se ciñera a la Mazcaipacha. Por otra parte, Bernabé Cobo afirma que la momia de Huiracocha estuvo depositada en Jaquijaguana y que a la llegada de los españoles sería hallada y quemada por el hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, quien buscaba tesoros por todas estas zonas. Por las construcciones y vestigios hallados en este lugar, se asume que se trata de un centro administrativo, religioso y militar. Uno de los mejores trabajos arquitectónicos de los incas, empleando para su construcción material lítico combinado con adobe y barro. Los muros, con una leve inclinación hacia adentro, desafían movimientos telúricos, las fuertes inclemencias climáticas y el inevitable paso del tiempo. La actual construcción, aunque restaurada, es prueba de la alta tecnología y conocimiento en estas edificaciones. Los recintos fueron construidos sobre una base de piedra pulida de fino acabado con revoque de arcilla y los pisos más altos construidos en adobe. Las ventanas tienen forma trapezoidal con menor ancho en la parte superior y mayor en la parte inferior. La altura de estas aberturas es de entre cuatro y cinco hileras de piedras. Estos recintos reales sirvieron también como elegantes palacios rurales y a veces fortalezas para defenderse de sus rivales. Una de las características más notables de este conjunto es el emplazamiento en forma escalonada, siguiendo la pendiente natural de la montaña. El resultado es de gran calidad estética. Entre las construcciones en Juchuicosco se pueden apreciar las siguientes. Una cayanca que fue de gran importancia para hospedar a los funcionarios inca. Tiene una longitud de por lo menos 40 a 50 metros de largo. Del mismo modo, se observan tres notables edificios, uno de tres pisos con dos pisos de piedra labrada y una superior de adobe, mientras la segunda conserva su estructura a base de adobe. La tercera edificación es una construcción de base rectangular hecha con grandes adobes, además de farallones, una plaza muy extensa y una gran puerta inca que seguramente sirvió como una puerta de control de acceso. El suministro de agua al sitio es un canal de irrigación construido por los incas, forrado con piedras perfectamente ensambladas entre sí para evitar la fuga del agua. Tiene unos 800 metros y varios pequeños embalses para riego. A la llegada de los españoles, estos utilizaron el sitio como una granja, demoliendo algunas otras estructuras inca para construir el reservorio más grande que se puede ver hoy en día en toda esta zona. También hallamos un largo agrupamiento de andenerías con paramentos a manera de muros de contención que dejan formidables terrazas para la agricultura hasta el día de hoy. En el sitio también se aprecia una calzada inca orientada hacia la ciudad del Cusco, el Capacñán. También se aprecian muchos recintos menores y dispersos y algunos otros recintos sueltos y también dispersos, como puestos de vigilancia al borde del precipicio con dominio de todo el valle. Para llegar a Juchuicosco, es necesario realizar una caminata a través de una de las siguientes rutas. La primera opción inicia desde Tambomachay, atravesando antiguos caminos inca, pasos de montaña y hermosas lagunas con vista a nevados de la cordillera de los Andes. Esta caminata tiene variantes que acortan la misma, una desde Patabamba y otra desde el poblado de Sigua. La segunda forma es por la ruta a través de Chinchero. Esta inicia en Tauca, un pequeño poblado sobre la hermosa laguna de Piuray. La caminata toma entre 3 a 4 horas aproximadamente. En el transcurso de la misma, se observan lagunas que aparecen brillando hermosamente. Sobre ellas, patos andinos y guayatas. Además, se pueden apreciar rebaños de llamas pasteando en los altos pastizales. Una tercera ruta es subiendo desde el pueblo de Lamay. Una caminata corta de unas 2 a 3 horas, pero bastante exigente y a través de un camino angosto y empinado. Se puede visitar Juchuikosko durante todo el año, pero la mejor época es entre los meses de abril y octubre, durante la estación seca en Cusco. También se puede visitar el resto de los meses, disfrutando de paisajes verdes y nevados renovados, pero siempre teniendo en cuenta las lluvias y el accidentado camino. Es muy difícil no quedar absortos ante toda la belleza arquitectónica y paisajística que nos espera en el valle sagrado. El maravillarnos con la monumentalidad del legado inca. Imaginarnos las técnicas que desarrollaron para construir inmensas ciudades con ciclopias rocas, a tanta altitud y con tal precisión, nos deja sin palabras. Amigos, si les gustó el video no olviden darle like, compartirlo en sus redes sociales y comentar. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal para recibir más de nuestro contenido. Yo soy Gustavo y los espero en el próximo video.